En Nacajuca, seguimos creciendo. No te detengas por nada, adelante, adelante con fuerza y así se hará realidad el sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. Basta de los que siembran el odio, basta de los que empujan pa' atrás, hay tanta gente buena en el mundo que bastaría un segundo para borrar todo el mal. Por eso la esperanza no muere, por eso no se apaga la fe, porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo y no hay quien pueda con él. Pa'lante, pa'lante camina, no te detengas jamás, pa'lante, pa'lante con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante camina, no te detengas por nada, pa'lante, pa'lante con fuerza y así se hará realidad el sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. Pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Va subiendo desde abajo, va subiendo desde abajo. Pa'lante, pa'lante. Y que suba, y que suba, y que suba con fuerza. Pa'lante, pa'lante. Levantando la voz, levantando la voz, dice. Pa'lante, pa'lante. Con fuerza, 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 fuerza. Pa'lante, pa'lante camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante camina. Pa'lante, pa'lante con fuerza.